El excarcelado político de Ticuantepe, el profesor Juan Bautista Guevara, denunció que el hostigamiento en su casa de habitación ha sido recrudecida por parte de la Policía Nacional en este mes de julio, por lo que llama a la unidad y a buscar una salida a la crisis que vive Nicaragua. Sí, efectivamente el asedio de este régimen ha sido constante desde el día que salí de las mazmorras del sistema asesino, mal llenado sistema penitenciario y actualmente se ha arreciado, se ha encruyecido más, se han ensañado en mi casa todos los días, a todas horas, por la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche. Vienen paramilitares, vienen camionetas de civil, camionetas de ese escuadrón de la muerte, carros y vienen también sin uniforme, de civil nuevamente, les reitero. Y la guardia que viene a apostarse enfrente de mi casa, toman fotos, toman videos, me apuntan con acas y eso es diario. Por eso hago un llamado a todo el pueblo de Nicaragua, de que nos unamos, de que unidos somos más y podemos derrocar a esta dictadura. Todos los escarcelados y todos los presos políticos estamos sufriendo los embates de este régimen y por ende todo el pueblo de Nicaragua. Juan Bautista pidió además por la libertad de los más de 90 presos políticos. Lo que no sea en vano, los escarcelados, los presos políticos que aún están en las mazmorras, aprovecho también para pedir la liberación y exigir la liberación de todos los hermanos que están en las mazmorras, porque ellos, al igual que nosotros, somos y son inocentes también ellos. Entonces, tiene que hacerse un paro a esto y de una vez por todas terminar con esta injusticia que estamos atravesando. Un abrazo para todos y ahí estamos siempre en la lucha. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Viva Cristo Rey y que viva Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.